Escuchar al arzobispo, dar toda la humilidad y por supuesto, parece que vienen tiempos donde son tiempos difíciles para la Argentina, para nuestra provincia, pero la Navidad justamente tiene que ver con el renacer, tiene que ver con tratar de estar unidos, que haya paz en cada una de las familias. Yo estoy convencido, como siempre lo digo, que los sanjuaninos nos reinventamos, hemos tenido crisis de todo tipo, hasta catástrofes naturales, y siempre los sanjuaninos nos levantamos y vamos hacia adelante. El temple que tenemos nos da la fortaleza para pensar en un futuro promisorio. ¿Por qué va a pedir en la jornada de hoy? Voy a pedir en la jornada de hoy, como siempre le pido toda la noche a Dios, que me ayude a tomar decisiones correctas, porque la verdad que en el lugar que estoy, cuando uno toma muchas decisiones, pero que me ayude a tomar decisiones correctas para la gente, por el bien de la gente, y bueno, eso siempre le pido a Dios todas las noches, así que en esta oportunidad va a ser lo mismo. Y salud. ¿Sobre las medidas de mi ley, de anoche, la cadena? Bueno, la verdad que hay que ser muy claro en esto, lo que dijo mi ley que iba a hacer, evidentemente, después lo hizo, lo materializó en una norma Omnius. Nosotros, yo ya me voy a gabinete ampliado, porque la verdad que son 30 enunciados y son 300 modificaciones. Ahí se tocan códigos de fondo, se tocan un montón de leyes, es decir, es un abanico muy importante que tenemos que ver de qué manera impacta, ¿no es cierto?, a nuestra provincia, a la Argentina en general y a nuestra provincia en particular. Así que, a mí me van a permitir un tiempo, porque 300 modificaciones, he puesto a cada uno de mi equipo a trabajar en cada una de las áreas para tener, digamos, un concepto mucho más amplio y profundo que el que puedo tener en pocas horas que tomó el ley. ¿Usted cree que puede haber más impacto en lo inmediato, quizás? Bueno, usted sabe, yo soy de los que tomo compromiso, el compromiso yo lo tengo con los sanjuaninos. Hay cuestiones cuando se regula la economía, bueno, pueden pasar un montón de cosas. En términos de lo que a mí me preocupa, ustedes saben, se lo expuse a mi ley en primera persona, lo que significa para los sanjuaninos, pero en general para la gente del interior, la obra pública, eso significa unir localidades, eso significa tener un hospital, eso significa por qué no construir una escuela. Y sobre todo el tema de las retenciones, que es un tema que también preocupa. En el caso de la vitivinicultura, un 8% no afecta, porque nosotros tenemos dos tercios de consumo interno de nuestra uva y después exportamos un tercio. Entonces afecta, si bien por el tipo de cambio se puede compensar, que ha bajado. Pero también otra cuestión que me parece sumamente importante, es poder, teniendo que ver con las retenciones, que al cobre lo ponen un 15%, entonces estamos gestionando todo, de una actividad por supuesto que es muy importante para la minería, pero en el cobre todavía no estamos produciendo. Entonces eso un poco frenaría de las inversiones rápidas, de las que tendríamos que tener, ponerle retenciones a algo que todavía no producimos o no tiene. Así que estamos trabajando para que, hoy me tocó hablar con Guillermo Franco, también esta mañana me voy a comunicar con Victoria Villarruel, todavía no se ha nombrado, en este caso, el Ministerio o donde sea parte la Secretaría de Minería. Pero bueno, todas son tratativas que tenemos que llevar adelante. Por supuesto voy a gestionar y voy a seguir gestionando, tantas veces sean necesarios. Semana que viene voy a estar, si Dios, si la Virgen quiere, voy a estar en Buenos Aires también, porque tengo reuniones, como la tuve la semana pasada, bueno, la semana pasada, ayer, voy a estar con el Secretario de Energía, y la semana que viene también voy a estar con Ferraro. ¿Los municipios están expectantes de alguna posible ayuda a fin de año? ¿Cuál es el mensaje? Nosotros estamos ayudando, hemos ayudado con módulos alimentarios, con canasta navideña. Los municipios todos van a tener que hacer un esfuerzo también, como lo ha hecho quien le habla, de reducir el 30% de cargos políticos, de también tomar medidas de austeridad, porque quien les habla ya la tomó, no sé, yo me hago cargo de lo mío, así que bueno, un poco eso. ¿En lo económico habrá alguna ayuda para sostener un incremento? Se diremos ahí considerando de a poco. ¿El tema coparticipación está de acuerdo con que se vuelva al impuesto a las ganancias? Estamos hablando del impuesto a las ganancias, la cuarta categoría. A ver, claro que sí, eso es un impuesto que es coparticipable, en un 57% a las provincias, eso a nosotros no ha perjudicado en miles de millones de pesos, y el año que viene se vienen más de 63.000 millones de pesos, pero por eso es tan necesario. Mire, esto beneficia a los sanjuaninos, 9.500 sanjuaninos aproximadamente, y afecta a 830.000. Así que por supuesto para nosotros es muy importante eso. Muchísimas gracias. Gracias.